Por causas totalmente ignoradas, un polvorín donde se trabajaba con pólvora estalló durante la tarde de ayer dejando como saldo un trabajador lesionado y cuantiosos daños materiales. El hecho ocurrió en la cohetería del señor César Muñoz, misma que se ubica en una brecha denominada El Mote, a unos 400 metros de la carretera estatal Cumatillo-Pajacuarán. Al sitio inmediato se movilizaron elementos de la policía Michoacán, así como socorristas locales. El fuerte estallido afectó al menos tres cuartas partes de las instalaciones, donde habían bolas de humo, palomitas y diverso cartón que se utiliza para empacar los productos terminados. De lesionado no fueron proporcionados generales, él presentaba quemaduras superficiales en el brazo derecho y también en parte del rostro, por lo que fue trasladado de inmediato al municipio de Arandas, Jalisco, con un médico particular. El área fue resguardada y elementos del ejército mexicano dieron parte a las autoridades respectivas para comenzar las investigaciones conducentes.